Cuando dedicas el tiempo que no tienes, el tiempo que tienes, te pasas el día entero pensando en música, dedicando todo tu espacio a practicar y a componer, pues sí, yo creo que es cuando se transforma en tu pasión. Yo tengo muchas ganas de seguir haciendo música y creo que todo está un poquito parado y bueno, es una oportunidad la verdad. Tenemos muchísimas ganas de tocar como banda porque como están las cosas es complicado en general tener la oportunidad de juntarnos todos y tocar. Estamos los tres en el local y como mucho viene una o dos personas más, no se puede desfasar tanto y estamos para ensayar y punto. Las restricciones han sido al principio un poco complicadas, pero nos hemos ido adaptando, hemos ido cumpliendo. Por temas del COVID y de esta historia de que estamos todos encerrados, nos ha sido imposible juntarnos a ensayar normalmente desde hace un año. Y aún así no paramos de componer, así que esto no para. Yo creo que la gente que vio los programas anteriores no se espera para nada lo que va a haber en el programa de hoy. La música no para en La Ocho Burgos. Muy buenas noches. Con un poco de retraso y totalmente adaptados a la situación, comienza la tercera edición de Live La Ocho, el concurso de música en directo de La Ocho Burgos. Estrenamos por primera vez sin público, por primera vez en este salón de actos de Caja Viva, Caja Rural, pero como siempre con muchísimas ganas de descubrir el talento búrgales. Además, estrenamos formato y estrenamos categoría. Hemos dividido a los ocho concursantes en cuatro programas que van a poder disfrutar los próximos sábados y domingos a esta hora, a las ocho de la tarde. Más novedades, la más importante este año. La responsabilidad de elegir al ganador será exclusivamente de los espectadores. Apunten la fecha, abriremos las votaciones el domingo 28. Y como les decía, estrenamos categoría. Además de al mejor artista, el público desde sus casas tendrá que elegir la mejor canción. Todo preparado, comienza Live La Ocho. Nuestro primer concursante descubrió su pasión por la música cuando compuso su primera canción hace tan solo dos años, cuando daba también sus primeros pasitos con la guitarra. Para conocer más en detalle a María Ondreu, tenemos ya preparada, fiel como cada año a nuestra cita, a mi compañera Noelia Ordoñez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Carla, y muy buenas noches a todos los que nos seguís un año más en esta tercera edición de Live La Ocho. Desde aquí, desde el set de entrevistas, vamos a conocer un poquito más a nuestros ocho concursantes. Y hasta aquí esperándonos el primero, el encargado en romper el hielo en esta tercera edición, María Ondreu, muy buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Estudiante de magisterio, pero tu pasión es la música, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, cuando dedicas el tiempo que no tienes, el tiempo que tienes, te pasas el día entero pensando en música, dedicando todo tu espacio a practicar y a componer, pues sí, yo creo que es cuando se transforma en tu pasión. ¿Cómo definiría Mario Andreu su estilo musical? Pues mi estilo musical tiene muchas influencias de la música, del género americana, y también de los Beatles, que son el grupo que siempre tengo delante a la hora de componer, en el que reflejarme y en el que fijarme. Y por ello, todas las letras de tus canciones son en inglés, ¿no? Sí, las letras de mis canciones son en inglés, porque mi padre, desde que yo soy pequeño, la música que he escuchado en casa ha sido en inglés, es con la música que he crecido, entonces pues es que prácticamente en español ni siquiera me sale. Curioso, muchas ganas, ¿no?, de darlo todo en el escenario del IFLA 8. Sí, claro que sí. Pues vamos a disfrutarte, Mario, mucha suerte. Muchas gracias. Arrancan los conciertos con el cantautor Mario Andreu, que interpreta para los espectadores de Laucho Burgos The Reflection of a Puddle y Anymore, tema que presenta a la categoría de Mejor Canción. Música 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 En la Ribera del Duero no solo se hace buen vino así se presenta nuestro siguiente concursante Maldito Reloj con su primer disco ya en el mercado ha tocado en salas de España y Reino Unido y en citas tan importantes para la provincia como el Sonorama Ribera y ojo porque no es su primera vez en un concurso Maldito Reloj llega desde Aranda del Duero son varios los que componen el grupo pero en esta ocasión solo César va a subirse al escenario ¿verdad César? Eso es, esta vez solo me subiré yo el resto de la banda se ha quedado en Aranda por temas del COVID y de esta historia de que estamos todos encerrados nos ha sido imposible juntarnos a enseñar normalmente desde hace un año entonces pues oye, esta vez seré yo solo el que presente las canciones ¿Sabéis lo que significa subirse encima de un escenario? porque habéis tocado incluso en el Festival Sonorama Ribera Sí, sí, sí ya tenemos unos cuantos años detrás tocando en varios sitios y sí, uno de los sitios estrella ha sido el Festival Sonorama que hemos tocado dos veces Vamos a contar a nuestros espectadores para que os conozcan un poquito más ¿Qué estilo marca Maldito Reloj? Pues mira, hacemos una especie de pop rock de cantautor son canciones que compongo yo entonces yo les doy forma en una forma muy intimista ¿vale? y luego las llevamos a banda sumamos una guitarra eléctrica sumamos un bajo y la batería y es lo que le da la esencia realmente pop rock pero en esencia es lo que vamos a ver hoy hoy es un cantautor con una guitarra y mis canciones Ya contáis también con vuestro primer EP, ¿verdad? Nuestro primer LP son 11 canciones que están grabadas hace unos añitos y sí, tenemos ese LP y un par de singles que hemos sacado César, pues vamos a demostrar que en la Ribera del Duero no solo existe buen vino Ya sobre el escenario el vocalista de Maldito Reloj que presenta en solitario Por no seguir tus pies y Maldito Reloj candidata a Mejor Canción de la tercera edición de Lifla 8 Quiero tener el ritmo enloquecido de tus pies tu gracia al andar tu manera de desencajar en todo momento con una sonrisa puedes volver el mundo al revés todas esas cosas las haces muy bien muy bien Alguna vez te ha salido caro volverte a ver tu forma de ser no se correspondía lo que es mirar hacia atrás es tu forma más fácil de recordar volverla a vivir tiene más sentido para mí para mí puedo parar puedo olvidar puedo pasar de ti sin más puedo encubrir puedo viajar puedo pensar sin molestar puedo vivir puedo cantar puedo llamarte sin llamar puedo mentir puedo engañar puedo decirte la verdad la verdad la verdad Recordaré todo aquel camino que no andé Por no seguir tus pies, por no haber tomado aquel café Recuperar la conciencia de los días La apuesta aún sigue en pie ¿Quién será el primero en ceder? En ceder No, 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 no Puedo parar, puedo olvidar Puedo pasar de ti sin más Puedo encubrir, puedo viajar Puedo pasar sin molestar Puedo vivir, puedo cantar Puedo llamarte sin llamar Puedo mentir, puedo engañar Puedo decirte la verdad Decirte la verdad Decirte, 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 decirte la verdad 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 ¿Qué pasa? sacado y se llama así, Maldito Nordau. Vuelvo cada día a la cabeza hacia el pasado, el calendario no ha parado de correr. Vuelvo a cada carta, a cada nota, a cada espacio, a cada sitio que he dejado ya de ver. Siento el olvidarme de las cosas importantes, esas cosas que han dejado de importar. El reloj avanza en cada instante y no puedo parar de crecer. Y es que hoy he vencido, he disparado a las agujas del reloj. Se ha rendido, ha escapado, corriendo por mi habitación. Y es que estoy decidido, esto está mucho mejor. Yo pierdo un poco el equilibrio y grito, Maldito reloj. Grito, Maldito reloj. Grito, Maldito reloj. Grito. Tiemblo cada día, si recuerdo que lo siento con pintura frente a tu ventana. Tragando saliva con los del 85 madrugadas que empezamos a olvidar. Le ando así a patadas con las piedras, no se arregla el estropicio que hemos comenzado ya. Pero el tiempo cura la distancia, te revienta el alma y no puedes pensar. Y es que hoy he vencido, he disparado a las agujas del reloj. Se ha rendido, ha escapado, corriendo por mi habitación. Y es que estoy decidido, esto está mucho mejor. Yo pierdo un poco el equilibrio y grito, Maldito reloj. Oh 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 Grito Grito maldito reloj 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 Grito Muchísimas gracias Con Maldito Reloj llegamos al final del programa La siguiente cita con la música burgalesa será mañana a la misma hora, a las 8 de la tarde, aquí en la Ocho Burgos Vayan apuntando al nombre de sus favoritos porque recuerden, este año toda la responsabilidad será suya Serán ustedes quienes elijan al ganador Hasta mañana Go Back Home Subtitulado por Jnkoil